¿Qué es la revolución bolivariana? Nosotros queremos trasladarles la inequívoca posición de la USPAL del lado del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana en estas circunstancias. Condenar con la mayor firmeza este intento de fabricar artificialmente una situación de desestabilización que tiene todos los matices de una intentona golpista contra la revolución bolivariana al mejor estilo de la que la derecha recalcitrante, fascista, perdida y derrotada tantas veces en Venezuela trata, utilizando los más repudiables métodos de desestabilizar la revolución y de revertirla. El resultado de la desesperación que tiene también la potencia imperial que gobierna desafortunadamente los Estados Unidos. Esta está agravada también teniendo en cuenta el desespero que tiene la oposición interna en Venezuela. Realmente el presidente Nicolás Maduro está llamando a la población para lograr la paz de una forma uniforme y tratando de evitar derramamientos de sangre como ya lo hubo en los días anteriores. ¡Gracias!